Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que eres una porquería Te encaliento más, 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 te encaliento más Solo una cosa te preguntaré, si tienes frío, quién te da calor Yo soy el dueño de tu fantasía, nadie lo hace como yo Si te viste bonita él no te dice nada, y a mí tú me gustas de así maquillar Tú siempre a mí me dices que él te trata mal y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer, mami tengo la inquietud Si quieres sufrir con él, eso lo decides tú Que serás feliz con él, yo no te contestaré Sé que me vas a llamar, cuando me extrañe tu piel Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que eres una porquería Dile al noviecito tuyo, que eres una porquería Esto no se sabe donde vayas a parar, esto no se sabe donde vayas a parar Y cuando se sabe esta vaina yo me voy a... Hoy estoy feliz para la calle, me voy a tirar Nos vamos a dar un humo mi hermano, si, dos rabos de vaca Nos vamos a jodir Hoy me siento contento, me voy pa' la calle Hoy se va a beber No hay botella que existe, que no se destabe Hoy se va a beber Ay, yo me siento contento, me voy pa' la calle Hoy se va a beber Me voy a dar un humo encojonado, me voy pa' la calle Pensaba que yo me iba a morir Me iba a morir, ay, hombre Que si no era contigo, no iba a ser feliz No iba a ser feliz, ay, no Pero si tú no me quieres, me quieres la otra Me quieres la otra Y si te vas de la casa, vuelve y meto a otra Tú lo verás que ya no te voy a buscar Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Tú lo verás que ya no te voy a buscar Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Me voy a montar pa' Dubai, pa' tener doce mujeres Yo le pregunté a Danilo que por qué aquí no se puede Y me dijo por qué son celosas, te dan tu fuertazo por cualquier cosa Son rabiosas, peligrosas, pero con la dominicana se goza Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver ahí mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho mi amor hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, con Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo, me veo toda la vida contigo Seré tu marido, amante y mejor amigo Y de eso con adiós de testigo siempre te hace mi mente Primera dame, yo soy el presidente Pégate a mí mi corazón no te miente Dime que sí con un abrazo muy fuerte Ay, siempre estás en mi mente Primera dame, yo soy el presidente Pégate a mí mi corazón no te miente Dime que sí con un abrazo muy fuerte Dime que sí con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo, cásate conmigo Cásate conmigo, cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, con Dios te lo pido Cásate conmigo Comenzó la fiesta Te enciende, te prende, te quema Te quema, te quema Mafiosino y Nacho Tú me calientas el cuerpo entero Me pones como loco Por ti me pongo mal Mujer me quemas con tu fuego Me quemas poco a poco Y esto no va a parar A la temperatura a mí me gusta quemarme con tu calor No ayuda a ver que todo está dulce y que tiene sabor Tu cuerpo es como una escultura y me fascina tu olor Tu piel tiene una gran textura bronceada por el sol Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Se llama el caballero, gente de zona Me dice que el fuego, que ella me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Me dice que el fuego, que ella me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Tú me calientas el fuego entero Me pones como loco, con mí me pone mal Mujer me quemas con tu cuero Me quemas poco a poco Que esto no va a parar